¡Suscríbete al canal! Con menos casos, con gente más vacunada Con aperturas, así que un poquito mejor Lo único que todavía no está como muy bien es el tema de los vuelos Es el tema de los viajes, habilítenme los viajes para que me puedan ir de vacaciones, por favor Porque no se sabe si los vuelos salen o no salen hasta los últimos días del mes anterior Así que pues yo todavía ahora, a 5 días de vacaciones, no sé todavía si mi vuelo sale Así que estoy como con esa duda, así que habilítame Si el presidente de Argentina me está viendo el video, habilítame los vuelos, por favor Si ya habilitaste todo, habilítame eso, no te cuesta nada Él no podía dejar de quejarse, es parte de él No cambia más, no cambia más Porque me hablaba en tercera persona ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Espero que muy bien Déjenme en los comentarios, cuéntenme cómo les estuvo yendo Y mientras me van ahí escribiendo y me dejaron en los comentarios Saben que se pueden suscribir, dejarme un comentario, un me gusta, un corazón y todas esas cosas Que yo les pido, que saben que me sirven un montón Muchas gracias por el amor y el cariño de siempre Pero últimamente me están viendo muy poco ¿Por qué me están viendo muy poco? Yo les dije, les aclaré que no iba a ser todo de Dana Que iba a empezar a hacer un contenido variado Porque no me sirve que los videos de Dana tengan 5.000, 6.000 visitas Y los otros videos tengan 30 Entonces, ¿cuál es el resultado? Tener que hacer videos de otras cosas Para que, por lo menos, el contenido esté un poquito más equilibrado Así que bueno, lo tuve que hacer por ustedes No por mí También me pueden seguir en mi Instagram Que es Joelabad Subo historias, quejas, reels, etc Más como mi día a día en las historias Y también en mi TikTok Que es Joelabad, ok Pero antes de todo esto, antes de hacer todas esas cosas Saben que tienen que ponerse un stop Una pausa y hacerse su Joel moment de la semana Que en mi caso es café solo Y como en este video vamos a hablar de Wicked Pues claramente es en el vaso de Wicked De Broadway Que yo me los traje de allá Me robé como 15 No es que me robé Es que allá los shankies os tira Y uno que es latinoamericano Dice, ¿cómo lo van a tirar? ¿Cómo si esos vasos son re gruesos, re fuertes? Por qué son tan caros ¿Por qué lo van a tirar, señores? ¿Le sale 7, 8, 9 dólares Una bebida pedorra acá por el vaso? Me lo voy a guardar Y yo recolectaba, recolectaba Los de estos, los de Frozen Y mamá me decía Basta hijo, por favor Te pido que la gente nos está mirando Que me miden Quiero el vaso ¿Qué vamos a hacer en el video de hoy? ¡Volvió Broadway! ¡Volvió Broadway! Sí, que vuelva Broadway Es como una... Por ahí la gente que amamos el teatro musical Y que amamos el arte Y que nos encanta este género Nos dedicamos a este género Es como un momento de decir Ay, ¿vieron mi remera de Ravenclaw? De Harry Potter No se ve A ver si me paro Si se ve un poco más Es la de Quidditch La amo ¿Por qué paraba de hablar solamente Para mostrar su remera? Es como un aluvión De esperanza De, bueno Si vuelve Broadway Todo el otro va a empezar a encaminarse Así que estamos muy felices Así que no podía no reaccionar A esto Como ustedes ya lo saben En los videos que hablé de Dana De Wicked Que si no lo fueron A ver, los pueden ir a ver Van a aparecer como por acá En el 2018 La vi Hace cuando fui a New York Con mi elfava favorita De toda la vida Que es Jessica Boss Para mí es extraño Escuchar como otras elfavas Hay un montón Y son geniales De hecho amo escucharla a Dana Pero como Jessica Para mí no hay Y esta es Vince Spears Estuvo en Glee Glee Project Es conocida Hizo despertar de primavera O sea que la piba Tiene como un buen CV La Glinda No la conozco No investigué Porque si yo investigo Me spoileo Y no me quiero spoilear De nada Porque quiero como reaccionar Este es un clip Del programa de Jimmy Fallon Estuvieron ahí Como promocionando El musical Así que es lo que vamos A ir a ver En este momentillo ¡Ah! Y el Playl! Lo amo Lo extraño Quiero hacer Playl Yo lo tengo Lo tengo guardado Y fotografiado Por las actrices ¡Las tuercas! ¡Qué lindo esto! Canta muy lindo Muy livianito Muy ligado Es mi musical favorito Perdón Yo lo amo Ay, la amo Ay, esa vueltita Ay, la amo Amo el p... Lo hizo adrede Lo hizo adrede Me gusta porque Su linda Es más como Picantona Eso me gusta Y me atrae Ay, la amo Vamos, vamos La... Ah, la cortaron Qué lindo Ay, me hubiera gustado El jueguito ahí Que no lo hizo No, amo, amo, amo La amo, la amo A ver Ay, la unieron Con The Wizard Ay, que es mi tema favorito No Raro Lindo eso Esa modificación Esa risita ahí Me gusta A nivel de interpretación La banco Pero no sé Si su voz Es raro explicar Me veo hoy Sin límites Muy linda la interpretación Actualmente Me está gustando Mucho A ver No, no me gusta Eso sí No, no me gusta Hay que re bipolar Dar el Me gustó eso No Eso sí A ver Estuvo lindo Aplausos 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 Ay, se saludan Ni se quieren Me encanta Aunque estén En vivo ¡Ay! ¡Ele presté! Necesito estar ahí ya Por favor Bueno A ver Quiero que me dejen en los comentarios Que les pareció Si lo vieron Ya, si no lo vieron Si es la primera vez Que lo ven Quiero que me dejen todo ahí Si les gustó Si no les gustó Qué opinan Y qué piensan Voy a ir primero con popular Me gusta su Glinda Porque es más como turrita Para mí Glinda Es mala Glinda es re mía De rebelde Güey Me parece que en la historia Y en el transcurso de la historia Se muestra que es turra Y se muestra que es egoísta Y que ella quiere lograr sus objetivos Y que no le importa mucho el del lado Las puestas no lo suelen mostrar tan así Suelen como hacerlo más tranqui Pero para mí es así Y esto me gusta Que sea como un poquito más como turrita Sé lo que estoy haciendo No es que soy tonta Eso lo pude ver en su interpretación Y me gustó bastante Y a su vez también como que tenía Los toques cómicos Que tiene que tener Glinda Realmente impecable Me encanta Una voz súper cubierta Pero no llega como a lo tan lírico Entonces es como ese intermedio Que queda súper bien Para este personaje Supongo obviamente Que para la obertura Primer acto Y para la del segundo acto Y para la del final Debe lanzar ahí Toda la técnica clásica Que debe tener Pero acá me re gustó Que es como un intermedio Que no se la escucha Ni tan como rock Ni tan lírica ¿Qué me pasa con The Wizard and I? Es mi tema favorito de la obra Y es mi personaje favorito Y Wicked es mi musical favorito ¿Qué me pasa con ella? Yo en Glinda había visto Y me había recopado Lo que la chabona había hecho En Despertar de Primavera No la vi Así que no puedo opinar Lo que me pasa con su voz Es que siento que pechea mucho Como que pechea 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 Y eso que hace Que la voz quede como muy Como si fuera como Toma Como si fuera una catarata Que va para adelante Y eso a mi No me gusta Porque no Escucho muchos matices A nivel de interpretación Me gustó mucho lo que hizo Hizo muchos matices Con los gestos Con su cuerpo Con sus manos Los jaja O los jaja Pero queda como muy gritada Constantemente Y eso no me gusta Siento que no es una voz Cubierta Sino que es más una voz Como más rockera Que no está Como amalgamada No está matizada Ay no sé si se entiende Lo que estoy diciendo Porque tiene que ver mucho Con un gusto personal también Pero siento que para este personaje Esta voz No queda bien Y a su vez Por las que yo escuché Así de primera vez Hubieron caladas Notitas que se le cayeron Notitas que estaban Como ahí como Ay se le cae Se le cae Se le cae Se le cae Porque hay tanta potencia Hay tanto aire Que como Mucho Entonces No me mató Realmente estaba dudando Si ir a verla por segunda vez O no A este musical Está carísimo Para nosotros los argentinos Y la verdad es que Si puedo ir a ver dos musicales O tres con suerte Es un montón Esta elfaba No sé si me da ganas De verla No me atrajo Repito El arte es subjetivo Cada quien tiene su opinión Y su punto de vista Ahora Escuché todas las elfabas A vidas Y por haber Hasta las japonesas La brasilera Así que entiendo un poquito El tema Y para mi repito No va con la personalidad Del personaje Entre otro musical Las voces También tienen que ver Con las personalidades De los personajes Y no siento que ella vaya con En mi punto de vista Hasta acá llegó el video de hoy Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Que opinan Que piensan Y que creen Con respecto a este clip A las dos intérpretes A las dos artistas Si les gustó Si no les gustó Si les da ganas de ver más Déjenme en todo eso En los comentarios Que saben Que me sirve Saben que me pueden seguir En mi Instagram Que es Jolabadok Y también en Mi TikTok Que es Jolabadok Y claramente Suscribirse Dejar un comentario Me gusta Que eso me ayuda Un montón A que cada vez seamos más Y el logaritmo amoroso Del señor YouTube La levante un poco más Muchísimas gracias Por el amor Y el cariño de siempre Se los agradezco un montón Y tengan una hermosa semana Pásenlo bien Disfruten Hagan lo que aman Que es súper importante eso Y nos vemos En el video de la semana Que viene Y nos vemos